Orgulloso de mí. Tomé un riesgo. I took a chance. Mira lo que dice. Y lo voy a decir en inglés para traducirlo y después lo comentamos. I am proud of myself. I took a chance. Estoy orgulloso de mí. Tomé una oportunidad. Tomé un riesgo básicamente en este caso. Subí al riesgo después de una lesión en una mano y subí contra uno de los mejores en el boxeo. Dice mi cabeza está bien alta. My head is held high. I am proud of myself. Estoy orgulloso de mí mismo. Pero el mundo del boxeo no piensa así, creo yo, no? Él puede estar muy orgulloso. Se fue contento con toda razón con el banco, pero orgulloso yo no creo que pueda sentirse el mundo del boxeo con su actuación, no? Yo creo que los dos hermanos. La palabra delusional, como se dice en inglés, la palabra que están viviendo un mundo de fantasía. Eso es lo que dice Germel Charlo. Peor es lo que dice Germal. Germal hace hace unas horas, una directa donde de alguna forma delinea cuál es el futuro y dice le voy a partir la cara a Kellen Planck y después voy a vengar a mi hermano con Canelo. A mí me cuesta trabajo creer que esto surge así de la nada, Eduardo. Cuidado con esto que dice Germal Charlo. Primero Germal Charlo estaba perdido, no aparecía por ninguna parte. Lo último que salió de él fue el galletazo. Y entonces ahora sale con esta directa que fue vista por miles de personas y dice que él va a caerle a golpes a Kellen Planck, que va a destruir a Kellen Planck y que luego va contra Canelo. Yo digo, caramba, ¿esto es algo que él se inventó o es algo sugerido por la empresa? ¿Esto es algo que él trajo así por los pelos de la nada o es algo que tiene algún fundamento? ¿Habrá escuchado algo y el mal Charlo del futuro que le habrán dicho, oye, tu próxima pelea es contra Kellen Planck y empieza a venderla? No, no, pero es que ponte a pensar. ¿Y por qué el galletazo de que le plan a Charlo? ¿Por qué el galletazo? ¿Por qué? No, que es que teníamos una tiranteza hace tiempo. Caramba, pero el galletazo se dio ante la conferencia de prensa. Antes de la conferencia de prensa. Uno es muy suspicaz con todo esto del boxeo y con las historias que se van sembrando. Historias que se van sembrando que después se convierten en pelea. Entonces tú vas atando a cabo esta galleta de Kellen Planck a Charlo, a este Charlo, que antes ni compartían, ni se veían, ni se hablaban, ni siquiera uno del otro. Viene el galletazo, ahora viene esta directa, después de la pelea, galletazo antes de la pelea, directa después de la pelea, diciendo cuando me encuentre con Planck en el ring le voy a hacer esto y le voy a hacer lo otro. Y después que destruya Planck, voy contra Canelo. A ver, yo no creo que ellos van a poner a Germán en la segunda. Yo tengo esta intuición de que Germán es el tercero. Fíjate. Tengo la intuición de que Germán es el tercero. Si esto se convierte en un plan, Germán estaría peleando contra el 168. En algún momento, en algún momento de diciembre a mayo o de diciembre a abril o junio, qué sé yo. En algún momento de la primera mitad del próximo año, yo no creo que Germán va a pelear y creo que el calendario se va llenando ya. En algún momento de primavera puede ser Germán Charlo va a regresar porque ya dijo que va a regresar y creo que va a regresar contra Kieler Planck. Yo no sé. Yo creo que Germán Charlo, o estoy seguro que Germán Charlo es mejor peleador que Kieler Planck. Pero hay que ver cómo regresa Charlo después de tres años de la actividad. Y hay que estar activo. Hay que estar activo. Tú sin ser activo no puedes ser mejor. ¿Está la mente en la pelea o está en otro lado? Eso es lo que iguala la pelea de Germán Charlo contra Kieler Planck. En igualdad de condiciones, un Charlo activo, un Charlo defendiendo su faja, Charlo le gana a Planck. Yo estoy convencido de eso. Pero en estas condiciones actuales, no sé, por eso yo digo que la pelea no va a pasar aquí a diciembre, porque a Charlo hay que levantarlo nuevamente, hay que prepararlo bien y hay que, porque Kieler Planck no es un tipo que pega, pero Kieler Planck es un tipo que es un buen boxeador, es un buen boxeador y si Charlo no está preparado, Charlo no le gana. Y es un 168 fuerte y grande, no es un 168 pequeño. Pero es un plan, es un plan que yo estaba diciendo, este tipo, este tipo por qué se baja con esto de que va a enfrentar a Kieler Planck y después va contra Canelo. Entonces yo siento que los dos hermanos Charlo, por lo que dijo Yermel y ahora lo que dijo Yermal, yo siento que los dos están en un mundo de no sé qué. Ahora, la semana que viene, de fantasía, la semana que viene viene la pelea de... de Team Sioux contra Brian Marino Mendoza. En Australia. En Australia, yo me parece, me parece a mí también que el camino, esto es muy complicado, yo no creo, voy y repito, no creo que Kraft va a no hacer nada, a no pelear con nadie y de welter irse al peso supermediano. Yo creo que Charlo va a ser una pelea importante contra quien no sé, yo creo que la pelea que tiene que procurar en la primavera, también cuando ya esté totalmente en la primavera, es pelear contra... Fíjate que es interesante, estamos asumiendo que Yermel pelearía con Kraft y Yermal pelearía con Kieler Planck. Si asumimos que Yermal Charlo le gana a Planck y que Kraft le puede ganar a... Porque yo creo que en 54, creo que Kraft le gana a Yermel, ahí tiene dos candidatos, ahí tiene dos candidatos para esa última tercera pelea. Sí, pero yo no veo a Kraft apuntándose en una subasta, Ebro. Yo sigo insistiendo que mi sensación, no es información, es sensación, es que yo no veo a Kraft apuntándose en una subasta, veo a Kraft, incluso no lo veo peleando con Yermel Charlo. Yo no veo a Kraft peleando con Yermel después de esta derrota con Canelo. ¿Contra quién tú ves a Kraft peleando? Lo veo fajándose para pelear con Canelo, incluso esperando a septiembre, el próximo año. Me parece a mí que ese es el objetivo de él. No estoy diciendo que es lo que vaya a pasar, pero es mi sensación por lo que ha expresado Ebro. Yo... O sea, no creo... O sea, puede pasar, no digo que no pueda pasar, todo es posible en el boxeo. Pero yo no creo, sería demasiado abuso con la gente poner a un Kraft, enfrentar a un peso welter contra un supermediano. Sería algo tan antiboxístico, tan anti-todo, anti-ranking, anti-categoría. Yo creo que me parece a mí que tiene que establecer una cabeza de playa en superwelter para de ahí dar el salto como lo hizo Charlo. Pero dar un salto de welter a supermediano, no, 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 me parece demasiado traído por los pelos, demasiado invento. Pero estás olvidando las figuras, estás olvidando las dos figuras que pueden ser la parte de figuras del boxeo. No, no, pero por esa línea de pensamiento, vamos a poner a Heini 140 contra Canelo. O sea, estamos cada vez... Ahí son cuatro divisiones. Pero Heini no es cráforo. Estamos tensando la cuerda. Yo sé, pero te estoy hablando, yo no estoy justificando, estoy diciendo que estás olvidando las figuras. Que aquí la división pasa a un segundo plano, las divisiones, desgraciadamente, y van a vender las figuras. Como Canelo, Canelo quería pelear contra Usi. Canelo quería pelear contra Usi y el supermediano apareció completo. Y contra Badu Jack, ¿te acuerdas? Badu Jack era, no, primero, antes de Badu Jack, ¿fue contra quién? Contra Macabu. El crucero, ¿contra Macabu? Contra Macabu. Pero yo, yo, yo no sé, sería, sería, no, no, yo ahora mismo no lo veo. Nada es imposible, pero ahora mismo no lo veo. Yo creo, yo creo, pero aparte sería también esperar demasiado tiempo para Crawford. Crawford va a cumplir 36 años. Crawford es más viejo que Canelo. Crawford tampoco puede darse el lujo de esperar tanto tiempo así, no sé. En fin, ya veremos qué es lo que pasa. Crawford puede tirar otra peleita como la que tiró con Avanesian en diciembre, ¿te acuerdas? Y cobrar sus 10 milloncitos. Digo, milloncitos. Crawford puede tirar eso ahora mismo, Ebro, con mucho más fuerza que lo que tiró el año pasado. En diciembre, allá en Omaha, Nebraska, en su casa. Opciones tiene, Crawford. Opciones tiene. Hay que verlo. A ver, en Walter, en Walter opción no le queda ninguna. A ver, no sé qué lo tiras con el año pasado. Pero yo creo que opciones tiene de hacer una pelea de estas en su casa y cobrar 8 o 10 millones. Como sea. Eso no, Ebro se lo cobró con Avanesian. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo creo que también eran otros tiempos también. Apareció un fondo de inversiones ahí que le dio dinero. No sé, a lo mejor aparece otro fondo de inversiones que le da los 10 millones. Puede ser. No digo que no. Pero tendría que hacer eso en los 54. Tienes que hacerlo más al paladar del público. Decirle, mira, ya yo estoy no en Walter, ya yo estoy en Superwetter. Y aquí yo sí puedo dar el salto. Ya no es tan, tan descarado el salto de tres divisiones a dos divisiones. No, lo que sí es cierto es que puede decir, yo sí voy a ser el que va a subir dos divisiones y va a ganar a Canelo. No como el otro que se asustó y cogió miedo. La próxima pelea, la próxima pelea de Charlo, perdón, de Crawford, yo la veo en Superwetter. La próxima, ojo, ojo, supuestamente nos dijeron que Spence activó la cláusula de revancha. Habrá que ver. Pero no ha pasado más nada, ni se ha oficializado, ni se ha hablado más nada. Que por cierto, camino, camino a la pelea de Siu con el, con Braemarino Mendoza. Siu dijo, el Charlo que peleó con Castaño quería ganar. En esta pelea de Canelo nunca quiso ganar. Charlo diciendo, Yermel, que está orgulloso de lo que hizo. Yo no conozco a nadie fuera de su hermano, Ebro, fuera de su hermano y de él mismo, que diga que le tiré besos y flores a Yermel Charlo por lo que hizo el sábado pasado. ¿Tú conoces a alguien? ¿Tú has leído a alguien? ¿Tú has escuchado a alguien? ¿Has visto a alguien que le tire flores a Yermel Charlo? Pero, 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 pero es, es lo que se llama un control de daños. Un control de daños. Yo no sé, porque te digo, francamente no sé qué va a ser Yermel Charlo. Aquí hay tantas cosas. Yermel Charlo puede hasta que ni siquiera pelea más. Si ganó una buena plata. O sea, si cuando no ganaba tanta plata, peleaba poco. Ahora que ganó una buena plata. No sé. Y el otro Charlo, él dice eso, él dice que le plan y canelo, pero tampoco estoy seguro. Ambos hermanos son enigmáticos, son impredecibles. Entonces, ojalá que pelee. Lo que yo quiero ver, lo que yo quisiera ver, es, porque no es una mala pelea, plan Charlo no es una mala pelea. Y Crawford, y Crawford, en el papel, y Crawford, Charlo sería espectacular, porque se odian. Se odian, Crawford y Charlo se odian, de verdad. Yo creo que Yermel coge a Charlo y lo...